¡Bueno, buenas cabros! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Hyperfront, un nuevo juego shooter que ha sacado Nity Ace al mercado. Y sí, señores, lo sé, creo que todos con Nity Ace estamos un tanto así, ya que han cagado tantos videojuegos y no solamente en ese aspecto, de hecho todo explotó con la salida de Diablo Immortal. Sin embargo ahora, con el cierre de los juegos, con Diablo Immortal, que no sacan sus mejores juegos al mercado global, todo eso se ha juntado y eso resulta en una mala manía. Si te soy sincero, no sabía si subir este video porque al inicio lo probé, no me gustó, lo volví a probar, me medianamente gustaron algunas cosas, pero bueno, pasó una semana, dije ¿pa' qué voy a subir el video? Porque nadie lo va a ver. Pero bueno, nunca es tarde para una crítica del tío Tracher, así que en este video vamos a ver si Hyperfront vale realmente la pena. En términos muy básicos, Hyperfront es una copia descarada de Valorant, esto lo sabe todo el universo, todo el universo existente sabe que Hyperfront es una copia barata de Valorant. Esto resulta que su éxito o vida del juego dependa netamente de cuánto se demore Valorant en salir en móviles. Pero de momento es sorpresivamente la mejor alternativa que tenemos a día de hoy, Hyperfront es un Hero Shooter. Sinceramente no me voy a explicar todo el género, básicamente es el Counter-Strike pero con poderes especiales, literal, yo así lo entiendo perfecto. Y si nunca ha jugado a Valorant o nunca ha jugado al Counter-Strike y solamente en móvil, es como que juegues el Stanoff 2 pero con poderes, literalmente es lo mismo. Gráficamente hablando, Hyperfront no representa ninguna mejora visual respecto a lo que tenemos actualmente en el mundo de los videojuegos móviles, el juego cumple sin más. Esto era debido a que se inspiraron demasiado en el arte que utiliza Riot Games con el juego de Valorant, por lo que jamás podrán llegar un pie más arriba de ello. Aún así el juego no se ve para nada mal, las animaciones, los efectos especiales de las habilidades es un total puntazo para este juego. Es como te digo, no es lo gráficamente más potente que tenemos actualmente en el mercado de los videojuegos móviles pero se ve súper bien. Es medio cierto que reciclaron muchísimos diseños utilizados en Cyber Hunter pero la verdad es que está bien, la verdad que el aspecto visual está 10 de 10 porque más allá, más allá del diseño, la verdad es que son un tanto genéricos. Hablando también en el diseño de armas como también el diseño de las habilidades especiales me parecen un puntazo, no tengo pero ninguna queja en el aspecto visual, es 10 de 10. Hablando de su jugabilidad, los modos de juegos que hay en Hyperfront son esperables y no hay nada sorpresivo si es que jugaste a Valorant en PC. Las habilidades de los personajes son bastante parecidas e incluso calcadas en algunos de ellos por lo que tampoco esperes una sorpresa en ese aspecto. La movilidad del personaje es un tanto tosca, no se puede correr, la verdad es que siento que se mueve muy lento y es un punto menos. Sin embargo en el manejo de armas, en el manejo de habilidades me parece que está a 10 de 10 y no hay ningún punto a mejorar en ese aspecto. Actualmente Hyperfront es una tendencia, actualmente se está hablando del juego pero al pasar las semanas pienso que va a invadirse demasiado de bots. El gameplay puede parecer muy difícil pero no lo es, apareces en un mapa, elige tu personaje, compra las armas según el dinero que tengas disponible y listo, a jugar. Es cierto que en Valorant de PC es muy importante llevar una buena combinación de personajes para tener una buena composición pero esos son juegos competitivos y bueno, Nitty Ace no es lo mejor en ese aspecto. Si bien no representa ninguna sorpresita por así decirlo en sus modos de juego, en su jugabilidad, creo que es bastante divertido siempre y cuando hayan personas reales que va a ser en estas semanas. Si te soy sincero, dadas las controversias recientes que se ha metido Nitty Ace, la tiene muy difícil para que vaya a destacar, la única manera es que se vayan a marcar como una especie de Mobile Legends pero con Valorant, cosa que es muy difícil de hacer. Y aquí vamos con el siguiente punto, la vida del juego. Este es el punto más evidente pero no te recomendamos viciarte en este juego más allá de una probadita o para pasar el tiempo sobre todo en estas semanas. El anuncio de Riot Games con Valorant para móviles ya se realizó de forma oficial por lo que es cuestión de tiempo para que Hyperfront muera en esas fechas. Eso sin mencionar que Nitty Ace se ha destacado por cerrar innumerables videojuegos móviles cuando a estos ya no le dan dinero por lo cual puede llegar a ser el caso. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video de Hyperfront y sus comentarios positivos podemos encontrar que tiene una jugabilidad muy agradable y muy similar a Valorant en PC. Un gran catálogo de personajes a elegir desde su lanzamiento, gráficamente agradable y un estilo visual muy bueno. Una gran cantidad de armas y también una gran variedad de habilidades solamente con el lanzamiento. Y entre sus malos aspectos pues podemos poner que el desarrollo está a cargo de Nitty Ace reconocido por abandonar videojuegos móviles en cuanto no le generan un poquito de dinero. La movilidad de los personajes se les considera demasiada lenta y demasiada tosca. A tan solo una semana está llenísimo de bots, es una copia de Valorant en todo sentido que no tardará en meterse en problemas. Y evidentemente si eres un jugador de Valorant en PC las novedades son muy escasas. Y bueno gente, espero les haya gustado este video de Hyperfront que no tenía pensado sacarlo pero al final decidí sacarlo solamente para los miembros del canal, ¿saben? Así tenemos un video exclusivo para los miembros del canal y lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente.